En el Sibasi de Usulután están preocupados porque a la fecha ya se reportan 2.930 casos de neumonía, números superiores a los registrados en el mismo laxo de tiempo del año pasado. Infecciones respiratorias con neumonía a veces va de la mano y es una complicación severa la neumonía. Y en la última semana tuvimos 9.4% más que la semana anterior. En el año anterior tuvimos 2.930 casos de neumonía comparado con 2.676. Lo mismo con las neumonías, que hubo un incremento muy significativo de casos de neumonía en las unidades de salud en los hospitales, de 47% en comparación con la semana anterior y en comparación al año pasado de 6%. Según el director del Sibasi, este aumento se debe a los constantes cambios de clima, porque el calor sofoca durante el día, mientras que en la noche las bajas temperaturas se dejan sentir. Eso preocupa, porque la neumonía, sabemos que el cambio de temperatura, ya está haciendo calor, pero las mañanas están bien frescas, hay vientos, eso propicia el contagio, especialmente en familias, en lugares de hacinamiento, donde hay concentración de gente. Lo positivo que se evalúa hasta el momento es la reducción considerable de las enfermedades diarréicas, pues en esta semana, ¿qué pasó? Se atendieron 284 casos. Las diarreas empezaron a disminuir y eso está muy bueno, porque teníamos en enero una aguja de diarreas, especialmente las primeras tres semanas, pero empezó a bajar y ya tuvimos un 23% menos que la semana anterior. La semana anterior habíamos tenido 369 y hoy tuvimos 284, un 23% menos. De ahí la conjuntivitis bacteriana, lo mismo, casi igual, se mantenía la alza, 83 casos, 80 casos, y tuvimos 82 casos, bajó unos dos casos. Y las agresiones de animales, transmisores de rabia, eso sí, tuvo un aumento de casi 10% comparado a la semana anterior. Los casos de dengue han incrementado en los últimos días, pues a la fecha se reportan 13 casos confirmados. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!